Ya acababa el recurso, ubicamos con la línea a buscarle Ayer en México voy a acordarle Para el líder es un avión robado cuando me agarraron Me libré y desvelé por un rato Los perros que se estaban buscando Le mataron un par y me ayudó ¡Ese es mi papá! Véngase un trago, saluda de toda la gente que está presente Pero échéselo, señor ¡Échale! ¡Échale! ¡Escuche! 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 Me importa, no importa, no voy a olvidar nada Un amor impactó, esperanza Me visitan, llegué con mis sueños, me los extrañaba Pero jamás se lo imaginaba Seguí de este carro en la casa Y por primera vez me agarraba Saluda, no voy a olvidar nada ¿Quéuyu más lo hagas? ¡Casía! Seguí de este carro Me p DANIELLE Y usted me gusta Y cambiaron las tosas Andalos y nos quedan de coja Me riba y con la gente de arriba y me fui para Colombia con Pablito Soar y Lola con tu poder y respeto y a mi mi vida era el cielo ¡Ay! 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 El día de mi cumpleaños vieron Estrele que ensalí, que ensaló y portaba a mi princesa y pasaba mi tiempo con ella En el baño, en el tiempo, en la escuela en los meses, solo con veridad Y arremanga esa guitarra con paso, Lucho ¡Ay! 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 Déjesele mi cumpla porque nos vamos a más corridos ¡H ay! Está namalentando toda la gente que soy 100% la buena Es que no podía faltar, se llama Se llama al más poderoso de T half-t�our mundo �